¡Gracias! 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 Queríamos dedicarles este aplauso a todos nuestros técnicos, por ahí arriba, por aquí abajo, a nuestros compañeros y amigos del equipo, y a todos los amigos de Javier, que es cuando estáis aquí con nosotros y seguís apostando por la música en tiempo. Yo no estoy viendo nada, muy bien, muy espero. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!